El yacimiento arqueológico del Castellar está situado en el término municipal de Berrueco, un pequeño pueblo de la comarca de Campo de Daroca. El Castellar es un pequeño poblado fortificado en el que se dedicaban a la agricultura y ganadería y está ubicado en una loma situada muy próxima a la laguna de Gallocanta. Se trata de una ubicación cerca de un manantial de agua dulce, con suelos de regadío de mejor aprovechamiento agropecuario y sobre un relieve que, a pesar de su fácil accesibilidad, cuenta con posibilidades defensivas y con un amplio control visual del entorno natural de la cuenca de la laguna de Gallocanta. Pues principalmente el material mueble, como decimos los arqueólogos que aportó el yacimiento, fue cerámica. Vasijas realizadas a torno y otras realizadas de manera más tosca, que nosotros llamamos a mano, realizadas a mano. ¿A parte de las cerámicas se encontraron otro tipo de restos? Sí, generalmente se estudian todos los restos que suelen aparecer de otro tipo de materiales. Y los análisis que se han hecho de este tipo de huesos nos demuestra que tenían una cabaña ganadera formada por ovejas o ovejas cabras. Y luego también han aparecido algunos restos de cerdo y creo recordar también de algún tipo de bobina. Ya no sabemos si era buey o vaca, pero es decir, ganado grande. También tenemos restos de animales que seguramente se cazaron o que pudieron cazarse. También es significativo la presencia del perro, que nosotros la tenemos constatada por las huellas en uno de los adobes que se recuperaron durante la excavación. El perro obviamente ya estaba domesticado. Suponemos que era un animal que servía para ayudar a todo el tema de la ganadería. Bueno, aparte de este tipo de restos, también ha sido muy importante el estudio que se ha hecho de tipo carpológico de semillas. Se han analizado las semillas que aparecían en parte de ellas en los adobes, por el proceso de fabricación del adobe donde se integra la paja en la masa del barro. Entonces en esa paja a veces acompaña semillas o bien lo que es la unión de la semilla con la espiga si los especialistas pueden llegar a identificar qué especie de vegetal se está agarrada. O sea, que podemos decir que los habitantes de este yacimiento se dedicaban más que nada a la agricultura y, como no, a la ganadería. La interpretación que nosotros barajamos es que la gente que vivía dentro se dedicaba principalmente a la agricultura y a la ganadería. Era gente, comunidades campesinas que se tienden a llamarles ahora que se dedicaban a la exportación de este medio, como hasta se ha hecho en esta tierra hasta allá mismo. Es decir, hay interpretaciones en este caso de este yacimiento en cuanto a si esa comunidad es una comunidad, digamos, para que me entiendas, es una comunidad de familias o bien es un señor, un personaje importante con una familia más o menos extensa que controla este yacimiento. El poblado del Castellar presenta una planta de tendencia rectangular. En su configuración urbana podemos diferenciar los elementos constructivos externos de carácter defensivo, como son el foso y la muralla, en el que se abre la puerta y acceso al interior del poblado. Su funcionalidad es separar el área de poblado del resto del relieve de la zona más fácil de acceso. Sirve también como cantera para la extracción de bloques de piedra para la construcción de la muralla o muros interiores. ¿Cuántas personas más o menos podían llegar a vivir en este tipo de yacimientos? Nosotros hemos calculado en este caso que hay unas 20-22 estancias. No sabemos por qué no está todo el yacimiento excavado, el número exacto. El problema es que estamos hablando de estancias, no de casas. Entonces, el problema de hablar, la diferencia entre hablar entre casas y estancias es el tamaño. Entonces, una casa significa que vendría a representar una familia. En el interior del poblado, gracias a los trabajos de excavación, se extrae un modelo de poblado de calle central, habitual en los poblados celtibéricos. A cada lado del paso de la entrada se suceden y están puestas varias estancias rectangulares con las traseras apoyadas en las murallas y las fachadas orientadas a un espacio central o calle. Un total de 12 estancias, de las cuales 7 fueron excavadas. Los resultados de las excavaciones y de los estudios analíticos realizados han permitido conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de los pobladores del Castellar. La puerta, las viviendas y la muralla forman un conjunto notable de elementos que reflejan la vida y costumbres de nuestros antepasados en un poblado conocido como el Castellar. ¡Gracias! ¡Gracias!